Tal es la repercusión del pulpo paulo alemán, que los vecinos del puerto pesquero de Tazones en Villaviciosa, famoso por sus pescados y mariscos, ya le han buscado novia. Cristina Carneado es una de las vecinas inquietas de Tazones, coorganizadora de las fiestas y del desembarco de Carlos V. Nos acompaña y nos cuenta cómo surge la idea. Bueno, pues estábamos en el pescador viendo el final de la copa y surgió la idea, no sé exactamente quién, porque teníamos mucho barullo con aquellos nervios, y alguien dijo que por qué no buscábamos una novia aquí en Tazones. Y aquí se dio a cabo, aquí tenemos ahora mismo ya el hecho de que está consolidado, ya tenemos la pulpa. ¿Está bautizada? Sí, sí, por supuesto. Como hay una novia muy famosa en el sector español hoy en día, pues decidimos, pensamos y además ni lo calculamos mucho más, dijimos decididamente entre todos. Alguien lo dijo y fue una unidad, el que se llame Sara, pero de apellido Chalana, porque los tazoneros tenemos como apodo chalanos y entonces es Sara Chalana. La zona es estar hermanada con tres pueblos celtas. Ahora también tendrá un nuevo vínculo con Alemania, con los vecinos del acuario de Oberhauser. ¿Ya os habéis puesto en contacto con ellos? Pues sí, mandamos un mail para ver si, contactando con ellos, a ver si nos responden rápidamente, pues con la pretensión de ver si los podemos dar a conocer, que se conozcan, o bien mandando a Sara para allá, o que venga pulpa acá, o alguna forma habrá que se conozcan. ¿Cuánto esta pulpa es del Cantábrico y del puerto pesquero de Tazones, no? Sí, sí, por supuesto, la pulpa tiene el puerto pesquero de Tazones. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, el tamaño no es muy grande, porque, lógicamente, ya es turiana y ya es pequeñina y galana, blanquina, pequeñina y galana. Vemos a la futura novia, que parece que ya está nerviosa también por conocer a Paul. Y para brindar por los futuros novios, nos va a escanciar un culín de sidra de Asturias, Luis Fernando Arias, del restaurante Carlos V, donde está Sara Galana, en el acuario. Por Sara. Por Sara. Los pulizara. Bueno, pues nada, aquí dejamos a la pulpa. Sara. ¿Sara? 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 ¿Sara Chalana? ¿Sara Chalana? ¿Y es la pulpa, la novia de Paul? ¿Por qué? ¿Por qué? Que sí, que sí, que sí. A la espera del desenlace de esta iniciativa de los vecinos de Tazones. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Gracias. 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 Gracias.